Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 19 de julio y nos toca comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, qué tal? Hola, hola. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Por dónde andas? ¿Has vuelto ya de casa padres? ¿Qué decías el otro día? Ya estoy, efectivamente, en... el pájaro está en el nido. Ha sido... Su nido. A buscar el calor, en vez de huir del calor, vas para allá, pero no, tampoco hace muchísimo calor donde estás tú, ¿no? Hace, hace, ¿eh? Hace más de lo que suele hacer y más de lo que me gustaría que hiciera, desde luego. No hay escapatoria, pues no place to hide, como decía el Kojima. No, la verdad es que no, la verdad es que no. Aquí corre aire, ¿eh? O sea, estas noches, yo no sabía exactamente cómo una noche pasaba a ser tórrida, resulta que lo es cuando la temperatura mínima no baja de los 25 grados, pero eso no tiene en cuenta si corre el aire, que es lo determinante. O sea, pero lo de tórrido es una cosa científica, quiere decir. Sí, es una cosa científica, la ciencia, la ciencia es, dice lo de tórrido cuando... Exacto. La noche ha sido tórrida, me gusta a mí o no. Ya, ¿no? O sea, tú estás ahí en la mierda y la ciencia es una noche tórrida. Y tú, que no, que no ha sido tórrida, que estoy solo en casa, estoy solo en mi casa, jugando al Apex, no es tórrido, es patético. Y la ciencia, lo siento, Neil degrasé Tyson, ¿no? Diciendo, lo siento, es tórrido. Es correcto, es correcto. Además tenemos noticias de videojuegos, ¿eh? Fíjate. Ah, pues venga, vamos, vamos. No traemos nada hoy de Activision Blizzard, ¿eh? Y no sé si lo vamos a echar de menos. Hay que tener cuidado con lo que se desea, porque a veces esos deseos se cumplen. Y a falta de novedades, ya digo, por supuesto hay alguna cosa, ¿eh? Ayer acabó el plazo en el que se tenía que haber completado la compra. Se da por hecho que están extendiendo ese plazo Microsoft y Activision, pero de momento parece que vamos a estar un tiempo pendientes de la CMA, a ver si esas nuevas negociaciones acaban con un acuerdo y no con un bloqueo, pero la alternativa a las noticias y a los juicios sobre esta fusión podrían ser perfectamente los estudios de veteranos. Un tema tórrido, ¿eh? Esos no fallan, ¿eh? Ahora ha salido uno de ex trabajadores de Bungie, liderados por el mismísimo Alex Seropian, que fue en su momento uno de los que fundó el equipo de Halo, Destiny y compañía. Sí, efectivamente. Esto tiene entre sus nombres propios, aparte de Seropian, a gente de Congregate, por ejemplo, a gente de Electronic Arts, a otra gente de Bungie. Antes comentábamos que no es lo mismo Congregate, que es esta plataforma de juegos de navegador, vaya, que no es lo mismo Congregate que Electronic Arts o Bungie. ¿Habrá quien te diga que es más interesante Congregate o que el éxito de Congregate en términos relativos no tiene mucho que envidiarle al de Electronic Arts y Bungie? Creo que no es un tema tan de blancos y negros como parece, pero la cosa es que efectivamente Seropian será el CEO de este nuevo estudio. En Games Industry dan, podéis repasarlo si queréis, hacen un quién es quién de este nuevo estudio, pero a mí eso no es lo que me interesa, sino cuál va a ser su primer juego. Más que cuál va a ser su primer juego, ¿dónde va a ser su primer juego? Ya ves, el estudio, por cierto, se llama Luke North World, me parece un nombre bastante malo, pero quizá no es la idea más loca que han tenido esta buena gente, porque efectivamente leemos aquí que su primer proyecto es Outlaw Corral, un juego del oeste que se publica dentro de Fortnite. Sí, sí, eso es lo que... He leído varias veces la frase para ver en qué punto no la estaba entendiendo del todo, pero efectivamente en Games Industry dice que estará disponible... Es que la construcción de la frase es complicada, quiero pararme un poco en ella para que veamos en qué punto estamos como sociedad, quiero decirlo. Este juego efectivamente del oeste, traduzco, estará disponible en Unreal Engine para Fortnite. Unreal Engine for Fortnite. Entiendo que es la... Pues Fortnite, sí, efectivamente. El editor, el UEFN, que lo llaman, que ya comentamos hace no mucho, que igual pretendía acercarse un poco al modelo de negocio de Roblox. Yo creo que no lo están consiguiendo, la verdad es que estoy poco metido en Fortnite últimamente, pero creo que si lo hubiera petado igual nos habríamos enterado, pero me parece muy raro tomar la decisión de publicar ahí. Vete a saber si esto está montado con dinero ya de Epic y hay alguna relación de momento oculta aquí, pero curioso, curioso. Seropian habla de que desarrollar para Fortnite les abre un nuevo mundo de oportunidades, cito textualmente, dicen que estar en territorio desconocido. Uncharted Territory, lo dice él. Y bueno, dice que tiene una mentalidad de el cielo virtual es el límite, ¿no? El límite es el cielo virtual. Los veteranos son los mejores. ¿Cuántos saben? Es que aquí tú dices... Esto es como cuando... Es un poco como una fábula china, digamos, ¿no? Como del loco, del loco de la montaña. Hay un loco, ¿no? Que está en la montaña diciendo locuras y la gente del pueblo, la gente que vive abajo en el pueblo, dice, ya está el loco otra vez diciendo locuras, ¿no? Plan, profetizando locuras, ¿no? Y de pronto se cumplen las profecías. ¿Quién era el loco, no? En realidad, ¿era un loco o era un sabio? Sí, sí, sí. Esto es un poco... A mí me recuerda ese tipo de situaciones. Yo creo que el juego del oeste en el Fortnite no va a funcionar. Este está loco, ¿no? Yo creo que esa profecía... Hay que repasarla, ¿eh? Que habrá sido idea del The Congregate y suena raro. Pero bueno, algo sabrá el Seropian. Tiene un buen dinero, ¿eh? No, hombre, yo qué sé. Hacer Bungie tampoco es tontería. Vamos a darle el beneficio de la duda en ese, ¿no? En cierto modo habrá que dárselo, lo digo yo. Sí, sí, sí. Por lo demás, hablando de locos, de una forma cariñosa, ¿eh? Esta vez cariñosos, sí, sí. Porque el amigo Eric Barón, que ya sabéis que ha dicho varias veces que no iba a actualizar más Stardew Valley, aquí estamos, no solo esperando la versión de Apple Arcade, que llega el viernes, sino pendientes de las novedades de la versión 1.6 sobre las que ha dado alguna pista en Twitter. Sí, se habla de un nuevo festival, de nuevos objetos, más diálogos, menciono también secretos, habrá que ver qué es. Y aparte de todo eso, por si no fuera suficiente, también lista unas interrogaciones, ¿no? O sea, quiero decir, más secretos, entiendo, ¿no? Aquí hay... O sorpresas, de alguna manera. Habrá que ver qué es, porque efectivamente ni parece que él tenga intención de dejar de hacer Stardew Valley para ponerse con el otro. Recordemos que tiene otro juego, entre medias. El Haunted Chocolatier, se ha llamado. Ahí está. Yo iba a decir el de la chocolatería, pero tú has dicho bien el nombre. Me ha venido de milagro, te lo confieso. Pues eso, que está con ese y en su día, efectivamente, como recordabas, dijo que de momento Stardew Valley lo ponía un poco en barbecho para dedicarse al otro. Se conoce que... En fin. Yo creo que tiene una relación... Esto va a dar... Hay un documental de Noclip aquí en Ciernes de la relación extraña entre Eric Barone y Stardew Valley, porque no puede parar de crear, digamos. Es así. Y aquí no sé cómo enlazar, Víctor, porque yo no he jugado al Patrick Sparabox, que llega a Switch y PlayStation la semana que viene, el 26 de julio. Sí, la noticia es esa, básicamente. El juego de Patrick Trainer, se llama, sale en Switch y PlayStation después de un año y pico estando en PC. Se publicó en marzo del año pasado en Steam y en itch.io y aunque la versión de Switch, creo que la versión de Switch apareció en un direct, en un indie world, de estos, en algún evento de Nintendo, creo recordarlo. Sí, 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 puede ser. Sí, sí, sí. Pero el año pasado, ya mediados del año pasado, no sé si en mayo, en junio, unos meses después del lanzamiento, apareció, ya digo, un pequeño teaser del juego anunciando la llegada a Switch. Ahora se confirma que también sale en PlayStation 5. No hay noticias de una versión de Xbox, aunque no me extrañaría fuera el siguiente paso. Esto lo publica Dragneck, el publisher barra estudio de Monstrous Expedition y demás, en fin, un nombre clave de la escena de los juegos de puzzles y Patrick's Barabox es efectivamente un juego de puzzles tipo Sokoban, tienes que ir empujando cajas, pero la gracia aquí está en que puedes meterte dentro de algunas cajas y hay puzzles dentro de los puzzles, ¿no? Y esta idea del diseño recursivo pues es lo que alrededor de lo que gira el juego, que es, aunque parezca asombrosamente complejo, aunque parezca exponencialmente más complejo que un Sokoban normal, en realidad es sorprendentemente accesible, fíjate lo que te voy a decir, no es, pues tiene un nivel de complejidad alto, efectivamente, por su propia naturaleza, pero tal como está planteado el mapa del juego, por ejemplo, cómo se te plantean o el tipo de niveles que son los principales y cómo se combinan o se complementan con los opcionales, que ahí sí que se permite hacer unas cabriolas bastante más complicadas de entender y de ejecutar, creo que es un juego más estimulante y más fácil, fíjate lo que te digo, que otros del género, vaya. Patrick Sparabox, nos lo apuntamos y es verdad que lo del juego de escalas, esto de salir de una cajita y ver que estás en otra cajita más grande, si lo veis por ahí seguro que os suena efectivamente su paso por un indie world o similar, aquí sí es fácil la enlazada, porque decíamos que falta la versión de Xbox, vete a saber si en cierto momento se añade directamente a Game Pass, tenemos los juegos que llegan a ese catálogo durante los próximos meses, ¿qué destacamos aquí? El celeste, por bueno, aunque no es especialmente nuevo y de hecho ya estuvo y se fue del Game Pass hace un par de años. Pues yo creo que se pueden destacar casi todos en realidad, la lista es no hay ningún triple A super tocho ni ningún ninguno de estos lanzamientos Day One super impactantes, pero Toem es un juego muy recomendable yo creo, Maquette no es particularmente recomendable si me preguntáis a mí, es bastante malo de hecho, pero durante 20 minutos, media hora una horita creo que sabe impactar luego se desinfla dramáticamente pero al principio tiene un rollo interesante, da para trailer bueno que es lo que tuvo de hecho, esto lo saca Anapurna, creo recordar. Sí, sí. Figment 2 mola mucho, salió en PC o yo lo jugué en PC quiero decir hace unos meses y es un juego muy guay The Wandering Village este no sé cuál es este es el de los bichos grandes que tienen pueblos en su espalda este tiene algo que ver con Double Fine de alguna forma me quiere sonar igual por un Day of the Depths o porque saliera de ahí la idea no lo sé ahora lo visualizo es verdad es verdad tiene que estar bien pues este fíjate sí, efectivamente veo que está en acceso anticipado a este se le va a dar un tiento fíjate lo que te digo Sirius Sam Siberian Mayhem ah, por cierto Toem y Maquette están ya disponibles Figment 2 sale mañana The Wandering Village mañana también 20 de julio 25 de julio Sirius Sam Siberian Mayhem que es este Sirius Sam pequeñito que que no lo desarrolla Croteam de hecho lo desarrolla otro estudio no recuerdo el nombre ahora mismo pero que bueno, viene a ser como una suerte de expansión independiente de Sirius Sam 4 por decirlo así un spin-off Timelock Studios se llama el el equipo que lo hace y está muy guay este juego la verdad es un mata-mata como todos los Sirius Sam bastante bastante divertido a poco que te guste el género quiero decir que se disfruta mucho 31 de julio este igual es el más tocho de los que salen por ser lanzamiento Day One se publica en general y en Game Pass Benba sí que por aquí le tenemos bastantes ganas y el 1 de agosto Celeste ya está bien buena lista buena lista sí, está bien está bien seguro que habrá quien eche de menos el triple A lo entiendo pero de verdad probad si no lo habéis hecho algunos de estos porque es buena mandanga aquí sí, sí se te quita se te quita o sea si jugas a todos estos y no hay ninguno que te guste entonces sí echa de menos los triple A pero yo creo que es muy fácil que que alguno de estos te apasione no solo que te guste vaya sí, sí ayer no llegué a leer ninguno pero vi varios artículos supongo que avances del Bemba que tenían buena pinta había varios como muy específicos de cómo se grabó el sonido de la comida en Bemba cuanto pueda le echo un ojo a todo eso por cierto tenemos también los juegos que se van próximamente de Game Pass y aquí si hay algún triple A como Marvel's Avengers si tenéis algún asunto pendiente con Thor y Iron Man es el momento de terminarlo también deja de estar disponible Two Point Campus The Ascent Expeditions Rome y Dreamscaper sí, sí Two Point Campus me encantó no me digas por qué me lo disfruté como un marrano o sea fue una cosa increíble bien, bien, bien ayer leí por cierto no lo tenemos aquí apuntado porque no tenemos nada que decir sobre los juegos que se añaden al Plus que lo comentamos hace poco pero que se van de Playstation Plus extra pronto unos cuantos Yakuza había unos cuantos ayer reivindicando sobre todo una vez más Yakuza 0 en plan deja Final Fantasy 16 deja todo lo que estés haciendo y ponte con Yakuza 0 es que es muy bueno el Yakuza 0 o sea bueno, bueno, bueno a mí me flipa vaya pues ahí queda más deberes videojuerguistas para el verano y por hoy ya estamos ¿no? sí yo creo que sí yo creo que sí vamos a ver qué va saliendo esta tarde no tengo eventos digitales ni presentaciones en mente con lo cual vamos a dejar que nos sorprendan y mañana por supuesto traemos más titulares a la recarga activa muchas gracias Víctor por haber comentado hoy la jugada muchas gracias a ti Pep hasta ahora hasta mañana chao chau chau